¡Buenos días! ¿Cómo están todos? ¡Buenos días, equipo! ¡Buenos días, equipo! ¡Me encanta! ¿Cómo están todos? ¿Cómo amanecieron? Espero que hayan tenido una noche maravillosa, que hayan descansado, porque lo van a necesitar. Bueno, quiero que empecemos el día con esta frase hermosa, oigan pues, de mi amigo André, André, y dice, La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. ¿Ustedes no se imaginan cómo ha sido linda esta cuarentena para mí? Porque he tenido tiempo de hacer tantas cosas y he tenido tiempo de leer un montón, por ejemplo, para poder tener todas mis reflexiones que comparto con ustedes. Creo que cada semana, semana y media, me estoy leyendo un libro. Ha sido muy productivo. Y sí, definitivamente el libro habla y mi alma contesta. ¡A ver! ¡Buenos días, mundo! ¿Cómo están? Ahora sí, nos saludamos. ¿Cómo han estado? A ver, acompáñenme, pongo esto por aquí. Voy a tratar de no apagar el celular. Ahora, ¿cuándo? Eso. ¡Ah, perfecto! ¡Equipito! ¿Cómo están? A ver, a ver, quiero saber de ustedes. ¿Cómo está mi gente? ¿Cómo están todos? ¡Buenos días, Adolorida! Adolorida mil, pero con actitud power. Me encanta. Ya me da miedito, dicen. ¡Ay, we madre! Y si supieran el voltaje que vamos a tener hoy. Ni les cuento. A mí me asusta, pero me gusta. Debo confesarlo. A mí me gusta así, el entrenamiento voltajudo, sabroso, candeloso. Adolorida, pero feliz. Por ahí dice Ana María Feb 23. Muriéndome de la piernuki. ¡Ay, Carlitos Vargas, mi amor! Dicen, te amo, bebé. Desde la cama. ¡Ay, gordo descarado! ¡Levántate! Ponete los tenis y ponete a entrenar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Ahí pues de familia Miranda. No, señor. Levántese, pues, y a entrenar. A mover esas nalgas. ¿Qué dice Carlitos Vargas? ¿Nos va a acompañar o no? Yo creo que a él le da miedito. Le da miedito, sí, sí, sí. ¡Ja, ja! Buenos días, Matilde, desde Sonora, México. Me encanta que me digan Matilde. Me encanta, no pasa nada. Me encanta que me llamen por mis personajes también. Porque eso significa que me recuerdan por lo que hice, por lo que he hecho, por mi trabajo. Carlitos Vargas dice, ¡No, bebé! ¡Ja, ja, ja! Que él va a seguir de familia Miranda desde su cama, tranquilito, analizando la movida. Viendo cómo sudamos la gota gorda nosotros aquí. Oigan, hoy, vean pues lo que vamos a hacer hoy. ¿Están preparados? Hoy toca tríceps. Mire, tríceps. El musculito de la Dios, el gordito ese que usted llega y cuando saluda, vea, se mueve como una gelatina así, el brazo de tía. Despídase de una buena vez. Sí, señor. ¿Cómo? Ah, no, es que todo el combo está aquí. Mire quién está por ahí. Estamos listos para el almuerzo. Dice el señor Mateo, ahí en Medellín. Usted siempre pensando en comida, no joda. Ah, en lugar de estar aquí entrenando. O también está de familia Miranda. Siempre pensando en el fiambre, en la comida, en el almuerzo. ¡No! Oigan, tríceps, espaldita, mire, pura espaldita, sabrosa, apretadita y rayadita. Pechito, pechito. Vamos a hacer un pechito ahí para que esté, vea, definidito, partidito, divino. Y cardio, que no nos puede faltar. Cerramos siempre nuestra ronda de cuatro ejercicios con cardio. Yo y usted me prepararía física y psicológicamente porque la madriza de ahora va a estar intensa. Sí, va a estar intensa. Permítame, pongo la música. A ver qué más dicen por aquí. Hoy toca Brasusky, sí, Brasusky. Me muero la risa con ustedes. Porque es que me salen con los cuentos. Ya todos me escriben, es que... Me duele el Brasusky, el Ombrusky, el Pechiviri. ¡Ay, qué risa! ¡Ay, mi Jeffrey! Estás desde los Rockes Conectado. ¡Súper bien! Bueno, mire pues, papá. ¿Qué vamos a necesitar? Una liguita. ¡Véala! Ra, ra, ra. Liguita. Si no tiene liguita. Amigo, vaya por el calzón que le queda pequeño. El del niño. Tráigalo, pero estírela. Estire algo. Lo de siempre. La mancuernita. Que siempre me preguntan. Y si, Sarita. Y si no tengo mancuernas. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Que ya les he dicho que agarren botellas de agua. De guarito. De tequila. De mezcal. De lo que quieran. Tarros de zampic. De cloro. ¡Fabuloso! Lo que sea. Pero agarre algo pesado. ¡No joda! ¿Qué más necesitamos? Una silla. Y ya nada más. Yo ya estoy lista para empezar. Se prendió esto. Dijo el bombero, papá. Desactivación de comentarios. ¡Sí! Vamos a calentarlo. ¡Está la lente idea! ¡Caléntenlo! ¡Prenta en sus monitores! ¡Prenta en sus monitores! ¡Va! ¡Veo! ¡Caliente! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Atrás! ¡Sígalo! ¡Adiós! ¡Cámbielo! ¡Adelante! ¡Rótelo! ¡Sé! ¡Mueva los brazos! ¡Ea! ¡Necesito que caliente el brazo aquí! ¡Lo va a necesitar! ¡Ea! ¡Sé! ¡Ja! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Abajo! 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 ¡Caliente! ¡No se lo salte! ¡Ea! ¡Bríngelo! ¡Epa! 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 ¡Miren! ¡Atrás! ¡Cámbalo! ¡Épate! ¡Epa! ¡Bríngelo! ¡Cámbalo! ¡Epa! ¡Epa! ¡Cámbalo! ¡Epa! ¡Bábalo! ¡Bábalo! ¡Epa! Súcelo. Miren. Tres. Dos. Uno. Estírenlo. Reja. Arriba. Adelante. Estírense. Cámbielo. Atrás. Atrás. No te vas a quemar. Sigue sacándote. Oiga. Hoy hasta hoy no va a estar candela. Adelante. Ahí, ahí, ahí. Cámbialo. Cámbialo. Al lado. Cámbialo. Vamos atrás Cámbialo ¡Ay! Primer ejercicio Se lo voy a explicar Agarro mi liga Mire, agarro la liga y la pongo en mis muñecas ¿Listo? Lo voy a explicar primero Voy al piso Me pongo en una posición de plancha alta Y abro Abro Topo afuera Topo afuera ¡Ey! Yo necesito que la liga se estire de verdad Esto Esto no sirve para nada Yo quiero que usted lleve el brazo lejos y vuelva Lejos y vuelva ¿Para qué? Para que la liga realmente haga una resistencia ¿Ok? Estiro Estiro Segundo ejercicio Agarro mis manguernas Y Me inclino Hago dos rejos Uno Dos Brinco Bajo Uno Dos Brinco Bajo Ese es el segundo ejercicio Tercer ejercicio Mírelo Camino Bajo Subo Dos jumping jacks Camino Bajo Bajo Regreso Regreso Dos jumping jacks Cuarto ejercicio Voy a plancha alta Corredores durante 30 segundos Después me levanto y de una 30 segundos de talones atrás Listo Algo tan sencillo como eso ¿Cómo la vio? Arrancamos Lo que fue Fue papá Ya no hay vuelta atrás Así que prepárese Así que prepárese Que me va a entregar Sus 100 ¿Estamos listos? Vamos por la liga Vea Estiremos Vamos a estar en liga ¿Preparados? Vámonos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Doce Trece Catorce Quince ¡Epa! Voy por las mancuernas ¿Preparados? Vámonos Una Una Dos Tres Yeah Cuatro Cinco Seis Cuatro Cuatro Más Siete Tres Más Ocho Nueve Última Suéltale Tres Tres Vamos al piso ¿Listos? Me fui Una Dos Tres Tres Cuatro Cinco Síganlo, síganlo Seis Seis Mire La versión básica Apoyo pies Siete Dos más Ocho Nueve Última A ver pues Dios mío Qué es esto Divino Listo Cardio Un minuto Corredores Corredores ¿Preparados? Me fui Síganlo Cinco Cinco Segundos Más Atrás Balones Treinta Segundos Síganlo Síganlo Báilelo A ver Talones Atrás Cinco Segundos Más Divino Primer rondín Papá Respiro Me Me Hidrato Y arranco La segunda vuelta Está buena ¿Sí o qué? Intensa Agarren su liga Vamos a empezar La segunda vuelta Y vamos al piso Vean Ya estoy lista Camino en cuerda Es con mi liga ¿Listos? Let's wheel Una Dos Tres Cuatro Cinco Estire Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Ja Agarro mismas cuernas Preparados Vámonos Una Dos Voy al piso Dos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Dos más Última Dios Dios mío Dios mío Me seco el sudor Segundo Vale Tercer ejercicio ¿Listos? Vámonos Una Una Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Mire, recuerda la versión básica Apoyo Apoyo los pies Siete Ocho Dos más Nueve Última ¡Ah! ¡Ay, Mike! Dios mío ¡Dio mío! Veinte segundos de corredores Preparados Vámonos Cadera abajo No quiero esto Állale, állale Cinco segundos Talones atrás Yeah Puro juego en todo papá Míralo Ra, ra, ra Sí señor Cinco segundos Que son cinco segundos no jodan Segunda vuelta Hidratelo Estamos vea Bien arriba Como nos gusta Una vueltica más Ay Ay no Me va a dejar sola desde ya Y yo como estaba de contenta entrenando con usted Y me va a dejar sola Vea Diez segundos y arrancamos Preparados Vamos por la liga Me pongo en mi liga En las muñecas Y voy por la tercera y última vuelta ¿Listos? Ay Me fui Dos Tres Cuatro Cinco Seis Estilo Siete Ocho Estilo con ganas Nueve Diez Oiga Esto no me sirve No Vea Once Doce Trece Catorce Quince Ay 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 Man cuernitas Si señor Agarro mis man cuernas ¿Listos? Vámonos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tres más Dos Dos más Última Dios mío Qué ricura Hombre Vámonos Vámonos al tercer ejercicio Ah Ah No que quería unos brazos bonitos, marcados, tonificados Entonces Entonces paqués de queja ¿Listos? Vea Vámonos Una Dos Tres Cuatro Cinco Ay Dios mío Seis Siete Dos más Dos más No jodas Que son dos más Nada Última A ver después Vámonos a corredores ¿Cómo? ¿Ya está listo? Vea Al ritmo de la música Mírenlo Cinco segundos Atrás Mírenlo Coselo Dios mío Cinco segundos ¿Qué son? Cinco segundos Listo Ya terminamos esos rondines Ahora sí Les desactivo La cinta que tenían en la boca ¿Cómo vamos? Cuénteme Cuénteme Poderosa ¿No? Ja ja Uy equipo Tatura Pero sabrosa ¿Cómo nos gusta? ¿Sí o qué? Me muero Me muero Dicen Oiga Estamos aprovechando Para respirar Respiremos Tomamos agüita No No O sea yo estoy Pero O sea entregándolo todo Ando con juegos pirotécnicos hoy Vea Pa 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 Que me asusta Pero me gusta Desactivación de comentarios Porque quiero que se concentren En la explicación de los próximos ejercicios Análisis Miren Quiero que vayamos a una plancha baja Se lo voy a explicar primero Primer ejercicio Este es divino Lo amo Mira pues No Estoy En esta posición ¿Verdad? Voy atrás Y apoyo los codos Y subo Voy atrás Apoyo los codos Y subo Es como si fuera Un gato Que se estira Antes de brincar Mirenlo Estoy en plancha alta Voy atrás Hago como posición de ataque Y vuelvo a estirar ¿Listo? Cura tristecito Sabroso Segundo ejercicio Agarre su mancuerna pesada Que vamos a serruchar papá Mirenlo Sencillo Sencillo Cerrucho Pura espaldivirí Apretada en construcción Después Vamos al otro lado Tercer ejercicio Voy al piso Voy al piso Agarro mis dos mancuernas Y abro Y abro 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 ¿Ok? Sencillo Básico Efectivo Cuarto ejercicio Un minuto Un minuto De cambio Mirenlo ¿Listo? Esos son los próximos cuatro ejercicios Que quiero que haga Y que me entregue todo Que lo deje todo en la pista Ya estoy lista ¿Ustedes están listos? Primer ejercicio ¡Listos! ¡Vámonos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Última Diez Vámonos a serrucharlo ¡Listos! ¡Ay! Fea Dos Tres No quiero balanceos Esto no lo quiero Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Ja Diez Dos más Una Dos Cámbialo Vámonos al otro lado ¡Listos! ¡Me fui! Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Dos más Una Dos ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Vámonos al piso! Vea Ejercicio para Pechujita Dura ¡Ay, Sarita! ¿Qué hago? Es que mis bubis están muy flojas ¿Qué hago? Amiga Amiga Pechito Toca pegarle Toca pegarle Agarro mis dos mancuernos Vamos abajo ¡Listos! ¡Vámonos! Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Siete Ocho Nueve Diez Regámenes Dos más Una Última ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! Un minuto de Sabrosura Vea Puro bailongo ¡Listo! ¡Me fui! Brinquelo Báilelo ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Quiero que se canse Que lo sude, papá Afloje Mueve los brazos Báilelo Báilelo Brinquelo Quince segundos más Háganlo No lo paren Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Hidrátelo! ¡Rá! ¡Hidrátelo! Vea Primer rondín Nos quedan dos más de estas vueltas O si no, nunca se va a marcar Téngalo por seguro O le pega duro O nunca se marca esa vaina Ni le quema la grasita No, 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 no Hay que entrenarlo, señores ¡Listo! Vámonos al piso Preparados ¡Vámonos! Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Última Diez Miren Cerrochito sabroso ¡Betwi! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Ja! Nueve Diez Dos más Uno Dos Cámbialo Vámonos al otro lado Preparados ¡Uni! Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Dos más Uno Dos ¡Ah! Voy al piso Pechito Miren Pechito partido Bien sabroso ¿Cómo van? ¿Ya? Arranqué Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Ocho Ándale Nueve Diez Dos más Dos más Dos más Dos más Una más Vea Un minuto de bailongo papá ¿Listos? Vámonos Dos más Tres El Tres 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 一次 Tres Tres muéstranos como lo baila como lo mueve 10 segundos vea sigalo 5 4, 3 2, 1 segundo rondín ya nos queda solo uno puro sabón oiga lo último en tendencia culturícese vámonos al piso listos un boicot todo en esta última vuelta preparados rá una dos tres marco cinco seis siete ocho ocho nueve y diez y uno cerruchito uno una espaldita vea esa espaldita bien rayada bien bonita vea dos tres cuatro cinco seis seis siete ocho nueve diez dos más una más cámbialo oiga a mí también me duele pero no paro papá listos listos vámonos listos vea dos tres cuatro cinco seis siete ocho sígalo nueve diez dos más una más dos suelto vámonos al piso vea pechujita partida tres dos uno vámonos una dos tres cuatro cinco seis seis cinco cuatro tres dos última uno uno un minuto vámonos vámonos cóselo cóselo alguien que me quite la pila Báilela 30 segundos más Que son 30 segundos, no jodas No me eches cuantos chinos Péngale 5, 4, 3, 2, 1 A ver María Activación de comentarios Oiga La paliza no tuvo nombre No, 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 es que no hemos terminado ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Nos queda una ronda completa De 4 ejercicios Lo repetimos 3 veces Y ¿Listo? Tranquilona Tranquilona, ¿no? El brazuki está al mil por ciento Mi hijo peludo Me quitó los cucos para jugar Que el perrito se le llevó la liga, mija Estaba entrenando con la liga Y el perrito se le llevó los calzones No, 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 no Ustedes son muy divertidos No, 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 no A ver ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado por ahí? Espera Que voy al baño No, pero ustedes ¿Qué fue eso? Hombre, no se tomen tantas confianzas Tantas atribuciones Voy a explicar O sea, piernuki Ayer estuvo intenso ¿Sí o qué? ¿Oíste este ganchito? ¿Qué onda? Vean Por eso es que no se me caen mis moñas Porque yo llego y Mire Le meto un montón de ganchos Y esa vaina queda Pero Así Fija Ustedes tienen brazos Yo ni lo siento Ajá Me gusta Ayer rompí mi botella de vodka Usted estaba usando las botellas de vodka Para hacer El ejercicio Y la dejó caer No Joder No joda ¿Cómo ¿Cómo hace eso? Bueno No, no, no Yo llegué Ya no más conversaciones Otro día hacemos un conversatorio No Un grupo de debate Pero ahora no Primer ejercicio Atención Mira pues ¿Se acuerda que le pedí una silla? Tráigala Para eso fue que se la pedí Tráigala Pero es que oiga lo que viene ahí a continuación Vamos Quiero que hagan fonditos Quiero que hagan fonditos Nivel básico Mírenlo Nivel intermedio Mírenlo Nivel avanzado Entre más lejos estén los pies Más difíciles papá ¿Cómo lo quieres hacer? Básico Medio Avanzado Hágalo Hágalo como más le convenga Y como se sienta más cómodo Listo Voy al piso Y hago mi segundo ejercicio Agarro las mancuernas Sí señor Y mírenlo Ahí está así Está quedado A ver Este es el siguiente ejercicio Que haríamos Normal Tranquilito No muevo la espalda No me balanceo Lo hago concentradito Tercer ejercicio Voy al piso Puro pechito Este es el de pechito Entonces Hago este movimiento Junto las mancuernas Y las bajo al pecho Son dos movimientos En uno Uno Dos Uno Dos Uno Si ven Giro las mancuernas Dos Pecho Pecho Esto cuenta como Miren Una Dos Listo Siguiente ejercicio Treinta segundos Miren Treinta segundos aquí Patada Y atrás Y después Treinta segundos Del otro lado Listo Tranquilón Nos queda una última ronda De cuatro ejercicios Le damos tres vueltas Y sale para pintura No sé tú No sé tú Pero yo Yo ya estoy lista Estoy Que me entreno Papá Con dos Con dos Listos Me fui Cinco Ocho Dos más Vámonos 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 al piso 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 ¿Listos? Vámonos Vámonos Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Siete Ocho Nueve Última Diez Tres 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 Listo Me fui Vea Ra 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 Pateo Atrás Pateo Atrás Ha Toco 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 Cinco Segundos Más Háganle pues Cambio de pie ¿Listos? Vámonos Vámonos Ahí no Cambio Cambio Vea Háganle pues Atrás Toco 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 dos pulizaciones por minuto. Vámonos a fondos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí voy! ¡Rap! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Dies! ¡Dos más! ¡Una! ¡Dos! ¡Dios mío! ¡Voy al piso! ¡Ay! ¡Sacuda, sacuda! ¡Preparados! ¡Vámonos! 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 ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Dos! ¡Vámonos al piso! ¡Miren! ¡Pechito! ¡Hágale! ¡Chíngale que si no no hay de otra! ¡Fu! ¡Fu! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Dos más! ¡Mueve! ¡Uno! ¡Diez! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, mamá! ¡Un minutico! ¡De cardio sabroso! ¡Listos! ¡Vámonos! ¡Vea! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Atrás! ¡Pateo! ¡Atrás! ¡Pateo! ¡Atrás! ¡Ea! ¡Háganlo a su ritmo! ¡Estrégueme su cien! ¡Pero que sea su ritmo! ¡Ea! ¡Ea! ¡Dos! ¡Uno! ¡Cámbielo! 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 ¡Pateo! ¡Atrás! ¡Pateo! ¡Atrás! ¡Pégueme! ¡Ja! ¡Diez segundos! ¡Que son diez segundos! ¡Dos! ¡Nada! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos por la última vuelta! ¡Oiga! ¡Queda una vuelta! ¡No joda! ¡Una verdadera vuelta! ¡Y terminamos! ¡Me voy a dejar sola! ¡Faltando una vuelta! ¡Miren! ¡Me hidrato! ¡Respiro! ¡Y le pegamos a esa última vuelta! ¡Pero con tola! ¡Vaya! ¡Dos! ¡Tres! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voy al piso. Es lo último. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Último ejercicio del pecho. Oiga, ya es lo último. No sea gallina. No sea gallina. Ahora juegues. Tres, dos, uno. Vámonos. Una, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Nueve. Última. Diez. Vamos a juntar esta última con el remate. Sí, señor. Cronómetro. Tres minutos de remate, pero a muerte, papá, con toda. Empezó. Báil. 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 Es lo último. En tres minutos acabamos. Báil. Sígalo. Báil. 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 Cinco segundos más aquí. Al piso. Báil. 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 Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Cámbio. Báil. Respire. Báil. 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 Sígalo. Es el remoste. No me dejes sola. Cámbialo, míralo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cámbialo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cámbialo, vea, treinta segundos, en treinta segundos terminamos. ¡Vámonos al piso! ¡Ay, Dios mío, ya casi! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Ay, qué es esto! ¡Activación de comentarios, sí! ¡Activación! ¡Ay, equipo! ¡Equipo Hours! ¿Cómo nos fue? Ahora sí, ya vea. Ahora sí ya terminamos, ya terminamos, no echen cuentos raros. ¿Cómo les fue? ¡Levanten la mano quien la terminó conmigo! ¡Levántela! ¡Me morí! ¡Ay, Dios, qué gesto! ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Báilelo! ¡Vamos! ¡Habloje! ¡Ven! ¡Vean! ¡Pura pirotecnia, papá! ¡Pap, pap, pap! ¡Ah, Bibi guión bajo, Ana guión bajo, la terminó! ¡Qué rica, hombre, sí, o qué! Hoy estuvimos biónicos intergalácticos. ¡Nos echamos una hora y media entrenando! ¿Cómo la vieron? ¡Así, sin quejas! ¡Ay, es que ahora cómo me peino! Va a tener que pedir asistencia para peinarse y lavarse el diente, vea. No va a tener brazos. ¿Cómo hacerlo? ¿Estiramos o qué? Estiremos. Oiga, es mejor que estiremos. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque nos ayuda para que mañana nos duela menos. Un poquito menos. Vamos arriba. ¡Vean! ¡Vean! ¡Ay, saben con qué sueño en este momento! Como, como con la playita. ¡Ah! Un paseí con la playa bien rico. ¡Ay! Y como todos ya están todos buenorros y todos buenorras, va a ir a mostrar sus cuerpos de verano allá a la playa. ¡Ja, ja! Porque ya todos están felices. ¿Sí o qué? Estírelo. Todos están felices con su nueva imagen. Porque ya todos están bajando, están contentos. Atrás. Estírelo. ¡Uf! ¡Ah! ¡Ea! ¡Lleve la paz! Respire profundo. ¡Ay! ¡Como un coctelito en la playita! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me morí! ¡Vámonos abajo! ¡Al lado! Oiga, estiremos los pierbukis de ayer. Que yo sé que nos están doliendo a todos. ¡Cambién no! ¡Ah! Estire abajo. ¡Atrás. ¡Ah! ¡Empuja su cadera un poquito hacia adelante! ¡Que sienta el calor! ¡Espira! ¡Espira de verdad el músculo! ¡Vamos al lado! ¡Espira! ¡Espira el estiramiento! ¡Espira! ¡Espira! ¡Que rico! ¡Que rico! ¡Me! ¡A ver! ¡Me ubico! Permítanme Señor ¿Cómo va mi equipo? Ya terminamos ¿Les gustó o no les gustó? A ver Les quito la cinta en la boca Porque no sé qué están que se hablan Cuenten pues Su experiencia Contentos entonces Perfecto Vecinos Por favor me quitan la pila Gracias ¿Qué hago pues? ¿Qué hago si así soy? Ah Bueno ya Cambio de tema Ayer me acosté a la 1 y 45 de la mañana Porque estaba oyendo Un documental Yo amo Ver todo lo que es sobre mindfulness Me encanta Siempre estoy leyendo sobre esto Viendo documentales Yo creo que Practicar esto Me ha llevado a estar más en calma A ser más consciente De la vida que tengo Y eso es lo que quiero compartir con ustedes hoy Yo quiero preguntarte Y quiero que seas súper sincero contigo mismo Y te respondas esto ¿Qué tan consciente eres tú De tu presente? Entiende la palabra Entiende la pregunta Lo que te estoy diciendo ¿Qué tan consciente Eres tú De tu presente? ¿Tú te detienes A oír tus pensamientos? Por ejemplo ¿Tú te detienes A sentir tu respiración? ¿Tú te detienes A pensar en tus miedos Y en cómo afrontarlos? O cosas tan sencillas Como por ejemplo Ver cómo se mueven Las hojas de un árbol Ver cómo se mueven Las nubes Son cosas tan sencillas Que por andar ocupados En tantas bobadas Ni siquiera nos damos cuenta ¿Cuántas veces Te has sentado A saborear de verdad Esa comida que tanto te gusta? A sentir sus sabores Sus texturas A olerla ¿Cuántas veces Escuchas de escuchar Los pajaritos? Nunca, ¿verdad? O casi nunca ¿Cuántas veces Te metes a bañar Y disfrutas De cómo cae el agua En tu cuerpo? Del sonido del agua Del olor Del agua Si tus respuestas Fueron No Nunca Significa que No estás disfrutando Tu presente Significa que Tu cabeza Está en el futuro Pensando en la reunión Que viene a continuación En tu pasado Pero no en tu presente Así que Detente Detente un segundo Y disfruta Tu presente Disfruta lo que Estás viviendo Ahora Olvida Deja a un lado Tus preocupaciones Deja a un lado Tus miedos Deja a un lado El estrés Y date cuenta De lo que Estás viviendo En ese momento Date cuenta Que estás vivo Que estás respirando O simplemente Estás viviendo Porque estás respirando No se te hace Súper injusto Contigo Estar vivo Simplemente Porque estás respirando Más no Porque te estás Dando cuenta De la vida Que estás teniendo Seguramente Están pasando Cosas hermosas A tu alrededor Y tú ni cuenta Te has dado Medita Conéctate Contigo mismo ¿Cuánto tiempo Tenemos para estar En el celular Durante todo el día? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo Tenemos para Para ver televisión? Para jugar play? Para hacer tantas cosas Que son No son tan productivas ¿Cuánto tiempo Tienes tú Para meditar? Desde que yo medito Mi vida Cambió Completamente Y no se necesita Ser Un Sensei Del Himalaya O una cosa así No Solamente Necesitas Unos Minutos Puedes empezar Con tres minutos Cuatro minutos Cinco minutos Empieza a respirar Profundamente Empieza a conectarte Contigo mismo Con tus sensaciones A tranquilizar Y a calmar Tu cabeza Tus pensamientos Tu cabeza Está millón Todo el día Nuestra cabeza No para Y qué tal Si le damos Un descanso Ey Cálmate Cálmate un ratito Vamos a relajarnos Vamos a pensar En algo hermoso Vamos a ser conscientes De nuestra respiración Cuando estés estresado Para Para Vas Te sientas Cierras tus ojos Respires profundo Empiezas a calmarte Empiezas a conectarte Contigo mismo Y poco a poco Te aseguro Que tus pulizaciones Empiezan a bajar Tu cuerpo Se empieza a relajar Mira Cuando estés estresado Detente Siéntate Respira Sé consciente De tus pensamientos De tus sensaciones De tus impulsos No es necesario Entender tus miedos O solucionarlos Solo hay que ser consciente De lo que sientes Quiero que de verdad Todas estas reflexiones Y todas estas cosas Que yo estoy queriendo Compartir con ustedes Las lleven a la realidad No puede ser posible Que simplemente Entren por aquí Y salgan por aquí Entonces yo quiero Que hoy Empiecen a regalarse Un momento Y empiecen a conectarse Con ustedes mismos Sarita ¿Cómo haces Para ser tan feliz? ¡Ey! Te estoy dando las claves Todos los días Todos los días Estoy compartiendo contigo Lo que Lo que le sirve A mi vida Lo que yo hago Así que Se los voy a poner aquí En las historias Para que lo disfruten muchísimo Y se conecten Se conecten muchísimo Con ustedes Con el presente Y con la vida Que están viviendo Besos para todos Y los espero mañana Por acá Traigan a más personas Mándenme sus fotos Y sus videos Entrenando Quiero compartirlos Con todo el mundo Quiero que esta comunidad Sea cada vez más grande Así que invita A más y más personas Para que todos los días Seamos más gente Miren Vibrando alto Y entregándonos amor Bye Que estén bien Feliz día